El perro de barro, leyenda maya. Se cuenta que Jacinto, un campesino maya, muy de madrugada, se encaminaba para atender su milpa y cortar leña. Se fue al monte por una nueva vereda, abriéndose paso con su machete. Al poco rato, llegó a un pequeño claro y allí encontró una ruina maya pequeña. Junto a ella, una laja grande y encima había un perro de barro de tamaño normal. El ejidatario, al verlo tan natural y bonito, lo tomó y se lo llevó a su casa, en donde lo puso encima de una mesa. Todos los de su casa admiraron lo perfecto que estaba hecho. Su esposa le dijo, Jacinto, tú sabes que esto es de los aluches, ellos lo adoran. Y Jacinto contestó, vamos a ver qué pasa. Llegó la noche, entró la oscuridad y ya todos acostados, los perros, antes de la medianoche, empezaron a oír carreras dentro de la casa. Junto a ellos pasaban hasta debajo de las hamacas. Los habitantes de la casa, todos quietos, nadie se movía. Amaneció y el perro de barro ya no estaba, se lo llevaron. Jacinto se fue a alinear como de costumbre y de regreso a su casa, se dirigió al claro donde estaba la ruina maya y junto a ella, en la gran laja, estaba el perro de barro. Pues no se aguantó, se lo volvió a llevar a su casa. Y de nuevo, esa misma noche, se volvieron a escuchar las carreras por debajo de las hamacas, ahora más bruscas las sacudidas al pasar. Tiraron todo en la cocina. Ya él, antes de irse los aluches, le cortaron la soga de su hamaca y se fue al suelo. Encendió el pequeño foco y observó que el perro de barro ya no estaba. Al día siguiente, él volvió al monte y al pasar de nuevo por las ruinas sobre la laja, se encontraba el perro de barro. No lo volvió a tocar. Los aluches veneran a ese objeto de barro que de ahí les llega la magia y energía que ellos tienen. Eso dice Shubi.